El respeto a la vida ha sido parte fundamental de los principios de acción nacional. Esta no es exclusiva del ser humano, es inherente a todo ser viviente. Y esto implica también un compromiso para generar condiciones de bienestar. Nuestro entorno natural comprende también la flora y la fauna con su gran diversidad. Este país, nuestro querido México, está catalogado a nivel internacional como megadiverso. Como esos países que hay que reconocer por el valor que tiene su flora y su fauna. Nosotros, como mexicanos, tenemos que iniciar dándole ese valor a esa biodiversidad con la que contamos. En la evolución de la especie humana, hemos cohabitado con los animales. Y hemos establecido una relación compleja que nos ha permitido sobrevivir ambas especies. Ya que ellos nos han proporcionado alimento, transporte y compañía. Sobre todo eso, varios de nosotros seguramente tendremos y contaremos con alguna mascota que nos puede brindar momentos agradables. Pero también, en nuestras ciudades, varios de los ayuntamientos tienen que convivir y atender el control y protección animal. Por eso, es nuestra responsabilidad lograr que la sociedad mexicana respete a los animales. Ya hemos empezado con la normatividad al respecto. Y coincido con la diputada Marilyn, que efectivamente hay mucho todavía por hacer. Pero se han empezado a dar algunos pasos. La Ley General del Equilibrio Ecológico, así como la Ley General de Vida Silvestre, reconoce que debemos proteger la biodiversidad que comprende la fauna silvestre. Y también hablan de que debemos fomentar un trato digno y respetuoso hacia las especies animales, evitando la crueldad. Sin embargo, se mencionaban estos conceptos, pero no se habían definido. Hasta este momento, se está definiendo el concepto de crueldad y maltrato. Y sabemos que esa ausencia se prestaba a que varios de los dueños o propietarios de esos animales, varios explotadores, usaran tanto comercialmente como de manera recreativa a los animales, y aprovecharan esas ausencias de definición, para que no existiera ninguna sanción al respecto. Nos parece fundamental el que se puedan contar con definiciones, porque a partir de ello, la Profepa podrá tomar cartas en el asunto. Definir lo que no se debe hacer con los animales fue el primer paso. Ahora, con esta propuesta para establecer un trato digno, así como respetuoso hacia ellos, damos un segundo paso. Este paso nos indica qué debemos y podemos hacer para generarles mejores condiciones de vida. Además, iniciativas como esta que presentó la senadora Silvia Garza, estoy convencida que impulsan no solamente el trato digno a los animales, sino impulsa una mayor civilidad en la sociedad. Quien trata mal a un animal, seguramente después no le va a ser difícil tratar mal también a un ser humano. Hechos de crueldad y de trato indigno hacia los animales se presentan con frecuencia en este país. Basta checar las redes sociales, las páginas de internet o algunos videos de YouTube, donde algunos seres que se dicen seres humanos se ufanan de cómo han maltratado a los animales. Profepa informó en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2011 que el total de denuncias de maltrato animal llegó hasta los 8.154 denuncias. Pero también esta dependencia argumentó que es muy difícil verificar las incidencias de esta naturaleza por la falta de definiciones, de conceptos, de normas que regulen la cultura de respeto a los animales. Es un problema grave la carencia de legislación que promueve y regule una cultura en la que se considere el deber de toda persona a un trato digno y respetuoso a toda clase de fauna. Una cultura de reconocimiento a la relación del ser humano con los animales, también seres vivos que sienten y sufren igual que nosotros. Con esta iniciativa que define claramente lo que es crueldad y maltrato, así como con la generación de las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso, consideramos que se establecen los principios éticos y morales de lo que es un trato adecuado que busca evitar el dolor, el deterioro físico o el sufrimiento. Aprobándola, compañeros, damos un paso hacia una mejor humanidad, porque el humano no solo se define por nuestros vínculos sociales, lo verdaderamente humano es el respeto a la dignidad del otro, en este caso, los animales. Concluyo, Presidente. Es por ello que en Acción Nacional apoyamos esta noble iniciativa que enriquece y mejora los lazos con nuestro entorno natural, del cual somos codependientes. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada.